Cuando llegaste a mi vida Yo me encontraba solo y muy triste Mas no sabía, no comprendía que tú me amabas Pero se llegó ese día que te di mi vida Y me salvaste de esa cruel condenación Que si no me arrepiento No me darías la salvación Ahora te canto con toda mi alma Gracias por darle paz a mi alma Y no permitas que un día Me aparte de tu camino Nunca me dejes De tu mano Y nunca me dejes De tu mano Solo permite que yo Viva contigo Toda la vida Cuando llegaste a mi vida Yo me encontraba solo y muy triste Mas no sabía, no comprendía que tú me amabas Pero se llegó ese día que te di mi vida Y me salvaste de esa cruel condenación Que si no me arrepiento No me darías la salvación Ahora te canto con toda mi alma Gracias por darle paz a mi alma Gracias por darle paz a mi alma Y no permitas que un día Me aparte de tu camino Nunca me dejes De tu mano Y nunca me dejes De tu mano Solo permite que yo Viva contigo Toda la vida 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 Toda la vida